Bienvenidos, hermanos y hermanas, al canal Herencia de Yahuwah, donde estudiamos las promesas y las cosas profundas de nuestro Padre Yahuwah. Quería empezar con un versículo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 4, donde dice, Y oré a Yahuwah mi Dios, y confesé y dije, Oh Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a aprender hoy, hermanos, acerca de las promesas de Yahuwah. Y para empezar, unas definiciones que nos van a ayudar a entender esta presentación se encuentran aquí, en el lado izquierdo tenemos unas palabras hebreas. La primera que queremos empezar es Yahuwah, ok, tenemos la letra Yod, He, Huah, He, y es traducido en español Yahuwah, y es nuestro Padre. Abajo de ese tenemos la palabra Yahuwah, que tenemos las letras hebreas Yod, He, Huah, Shin, Ayin, Yahuwah, quien es el Hijo, el Mesías. Y luego va a salir más adelante en el video, El Shaddai, que significa Dios omnipotente, o el más poderoso. Ahora, hermanos, tenemos aquí una foto de Abraham, que está, para mí, está mirando hacia la tierra, porque Yahuwah le había hecho unas promesas tan profundas que me imagino que aún estaba examinando cómo iban a salir las cosas. Pero el pacto es lo que vamos a estudiar. El pacto sobre la tierra prometida y sobre la nación prometida. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos afecta a nosotros que quizás no pensamos que somos israelitas? Pues a ver qué dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos somos hijos de Dios por la fe en Mesías Yahusha. Porque todos los que habéis sido batizados en Mesías, de Mesías estás revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros somos uno en Mesías Yahusha. Y si vosotros somos de Mesías, entonces simiente de Abraham somos, y herederos conforme a la promesa. Hay que entender algo muy claro desde el principio, hermanos. Dice, si somos hijos de Dios por la fe en Mesías Yahusha, ok, si somos batizados en el Mesías, entonces somos uno en Mesías. Y luego terminando, terminando el versículo 29, si somos de Mesías, entonces también somos simiente de Abraham, y herederos conforme a la promesa. Tenemos una herencia, hermanos. Y simiente, por los que no están muy familiar con esa palabra, significa cosa que es causa u origen de otra, ok. Entonces somos, lo que hizo Abraham, ok, su fe, su promesa, es la causa o la origen de la otra, del Mesías. Porque el Mesías es simiente de Abraham, y nosotros somos uno en Mesías. Entonces vamos a seguir el pacto con Abraham. Empezando con el libro de Génesis, capítulo 12, y empezando en el versículo 1, dice, YAHUAH, ok, ahí miramos, ahí miramos. YAHUAH, ok. Pero nota aquí, en el versículo, la bendición es de hacer una nación grande de Abraham. Aquí está la primera vez que da la promesa, una nación grande. En el mismo capítulo del versículo 7 dice, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Yahweh que le había aparecido. Aquí miramos que la herencia de la tierra es para los hijos de Abraham. Muy claro, ahí está. Hermanos, vamos a ir un poco rápido por esos versículos. Entonces les sugiero que regresen y leen esos versículos en su contexto para que tengan un entendimiento muy, muy claro. Génesis capítulo 13, 14 dice, y Yahweh dijo Abraham, después que se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu simiente para siempre. Nota la promesa de la tierra y simiente es repetida. Nota para siempre. En Génesis 15, 5 y 6, Yahweh repite la promesa que no vamos a leer en esta presentación. Pero en el versículo 18 de ese capítulo leemos, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Este es el momento que Yahweh hace un pacto oficial con Abraham y ahora tiene la oportunidad de mostrar fidelidad a ese acuerdo. Aquí tenemos un pacto. Ya no es unas promesas oral, sino un pacto. Abraham empieza a preparar su hijo Isaac para una ofrenda, porque miramos que Yahweh le dice que haga una ofrenda de su primogénito, de su hijo Isaac. Cuando Yahweh mira que Abraham obedeció con todo su corazón, un ángel aparece y para la ofrenda. Y desde entonces ahí vamos a leer, empezando en Génesis 22, versículo 15. Y el ángel que Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí quiero sacar algo, porque primeramente miramos que porque Abraham obedeció, recibió una bendición, ¿verdad? De multiplicación de su simiente, como las estrellas del cielo. Pero notamos algo interesante cuando dice en la última parte, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa palabra para nación es Goy o Goim en hebreo. H 1471. Y significa gentil, pagano, naciones, gente fuera de familia. Entonces, por la simiente, una, va a ser bendita todas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a ser esto posible si estas gentes no son parte de su familia o de su descendencia física? Vamos a ver. Hay que seguir el pacto con Isaac. Génesis 26, versículo 2, dice, Y se le apareció Yahuá, y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, vamos a ver aquí también que Isaac recibe un mandamiento, ¿verdad? Leemos que le dijo Yahuá, no vayas a Egipto, habita en esta tierra, ¿ok? Y Yahuá confirma el pacto con él. Le dice claramente que voy a dar, voy a pasar la herencia que le di a Abraham a ti y a tu simiente también. ¿Verdad? Miramos las mismas palabras. Interesante que Abraham, dice que Abraham obedeció sus mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, y no tenía la ley mosaica. Algo para en que empezar, empezar a pensar. Génesis 26, 24 dice, Aquí miramos que Yahuá confirma la promesa a Isaac una vez más, ¿ok? Las mismas palabras. No hay muchos versículos acerca de Isaac y la promesa, entonces vamos a seguir el pacto con Jacob. Génesis 27, 26 dice, Aquí miramos que Isaac ahora pasa la bendición de su padre Abraham a Jacob. Génesis 28, empezando con el versículo 3, dice, Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Nota, las palabras específicas, la bendición de Abraham fue pasada a Jacob y a su simiente, para heredar la tierra. Esta es la segunda confirmación para Jacob, que ha heredado la herencia de Abraham. Pero algo que notar también, hermanos, es la palabra multitud, que en hebreo es kahal, kahal, h6951. Y significa asamblea o congregación. Una multitud de pueblos, una congregación de pueblos, una asamblea de pueblos. Y es muy interesante porque en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, o la tenemos escrita en griego, si leemos en el Septuaginta, ok, leemos, esa palabra para multitud es sinagogue, que es G4864. Entonces, se puede utilizar esas mismas palabras, o sea, son sinónimos. Asamblea, congregación, sinagogue, multitud. Hay algo muy interesante a entender esta palabra, hermanos. Les pido que sigan sus investigaciones sobre estas palabras hebreas y griegas. Génesis 28, 13 dice, Y aquí, Yahuah estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahuah, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué poderoso y grandes las promesas de Yahuah! Estas promesas son para todas, ok, repito, todas las familias de la tierra, que son parte del cuerpo del Mesías, de Yahusha. Algo en que pensar, hermanos, es que los cuerpos de Abraham, Isaac y Jacob, ahorita están en la tierra prometida. No se han ido a ningún lugar. Entonces, ¿por qué dice Yahuah, que sabe lo último desde el principio, por qué dice que los va a regresar a la tierra? Hay algo muy interesante en eso también, hermanos. Génesis 35, versículo 9. Y se apareció otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padán a Ram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios, yo soy El Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra, tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. La promesa está establecida eternamente por la palabra de Yahuah. Punto. Entonces, hermanos, ¿por qué nos afecta? Bueno, el apóstol Pablo nos trató de dejar saber esto, que esto fue algo escondido desde el principio de la fundación de los tiempos. Desde la nación de Israel, esto fue algo que no entendieron. No entendieron los fariseos. No pudieron entender esto. Por eso en Efesios leemos. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, éramos llamados incircuncisión por lo que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Que en aquel tiempo estabas sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mesías Yahusha, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Aleluya. Hermanos, esta es solamente la primera parte acerca de las promesas y pactos de Yahuah. Pero el punto es, si tú eres un creyente en la sangre del Mesías, que por su sangre estamos perdonados por nuestros pecados, somos parte de la ciudadanía de Israel. Porque Efesios fue escrito a gentiles, a paganos, a los goyim, la palabra que miramos antes. Y si los goyim, los que eran incircuncisos, ahora son parte de la herencia, miramos que Gálatas, el versículo que leímos al principio, y ahora en Efesios tenemos dos testimonios que están diciendo la misma cosa, hermanos. Que Yahuah les bendiga y que les ayudes en sus investigaciones acerca de lo que dice su Biblia, su palabra. Gracias.